Yo te aseguro, yo te aseguro que mi odio va a crecer cada día más y más y más y te juro que no voy a descansar hasta verla destruida para siempre, te lo juro. Estoy loca porque Clarita nos venga a visitar y nos cuente cómo le fue anoche en esa galería de pintura. Seguramente que mi hermana fue la más bella de todas. Sí, señor, así me lo confirmó Juliana. Me dijo que María Clara había quedado espectacular con el corte de cabello que le hizo, con el maquillaje, quedó bellísima. Es que me muero por verla con su nuevo look. Y seguramente que Carlos Raúl fue el primero que se quedó con la boca abierta. Y mejor así, bien hecho, para que se den cuenta de la gran mujer que tenía al lado. Bueno, eso es verdad. ¿Sabes qué? Yo creo que, madrina, María Clara debería olvidarse de Carlos Raúl de una vez y para siempre. Y debería tratar de creer a Lisandro que él es un hombre tan bueno y la puede hacer feliz. Andrea, ¿tú estás siendo sincera con eso que nos estás diciendo? Porque nosotros sabemos que tú estás enamorada de Lisandro. Claro que estoy muy enamorada de Lisandro, gordo. Pero yo sé que Lisandro jamás podrá amarme y él nunca será para mí. Yo ya me resigné a eso. No, no, señora. Usted no se me ponga así. Aunque usted no haya logrado el amor de Lisandro, usted tiene que tener la esperanza viva de que va a conseguir otro buen hombre que se fíjole en usted y la quiera. No, gordo. Ven. Nadie me va a querer así. Nadie. Pero bueno. Volviendo a mi hermana, yo creo que ella de verdad debería tratar de ser feliz junto a Lisandro. Despierta, bella durmiente. Yo misma te preparé el desayuno que es un éxito total y rotundo. Natalia, abre las cortinas para que pegue el sol. Enseguida. Ay, no, de verdad, de verdad, Vilma, no tengo ganas de comer. Gracias. Ay, no puedes quedarte sin alimentar tu regio cuerpecito, Barbie. ¿Se le ofrece algo más, señora Bárbara? Sí, que te retires. Seguida, Fabi. Anoche fue la peor noche de mi vida. No es para menos. Pues al fin descubriste quién es tu rival. Nada más y nada menos que la costurera. Esa roba marido. A la que no solo le bastó quitarte a Charlie, sino que además me robó el amor de mi muñeco precioso. Esa mujercita está arruinando mi vida, prima. Y aunque me cueste aceptarlo, tengo que reconocer que María Clara es una mujer muy bella. Y así de cambiada se veía ante todos realmente espectacular. Ah, no. Tampoco es para tanto, Barbie. Su belleza es muy corriente, muy del montón. No nos digamos mentiras, prima. Ahora entiendo por qué Carlos Raúl ama con todas sus fuerzas. Yo consideraba a María Clara como una... una tipa muy poquita cosa, ¿me entiendes? Pero en el fondo yo lo que sentía era rabia. Inconscientemente yo sentía celos. Ella es muy bella, tenemos que reconocerlo. Bueno, será bella exteriormente, pero en el fondo, en el fondo es una inculta, una pobre ignorante que se crió en un barrio inmiserable de Caracas. No, 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 prima, por Dios. Mira, de verdad, la culpa de todo esto la tengo yo. Fui yo. Es que fui yo. Fui yo quien llevó la costurera a la galería de Donatello. A mí se me ocurrió. Yo quería humillarla y me salió el tiro por la culata, prima. Es que yo fui una estúpida. Realmente fui una estúpida. Lo mejor es lo que pasó, Barbie, porque al fin descubriste que el gran amor de Charlie es esa tipa. Antes tú luchabas contra un fantasma, pero ahora, ahora ya conoces el rostro de tu enemiga y puedes luchar contra ella con todas tus garras. Sí. Sí, lo tengo que hacer. Ahora más que nunca estoy decidida a destruirla, prima. Ahora más que nunca empiezo a tomar fuerza en mi cabeza la idea de enloquecerla y meterla en el manicomio. Yo tengo que apartarla de mi camino. Tengo que apartarla de mi camino y del camino de mi esposo. Coralia, yo me voy al restaurante, ¿ok? Dentro de un rato te alcanzo. Cuando termine de fregar. Ok, te veo allá. Sí. ¡Epa! Señor Erasmo, ¿cómo le va? Buenos días, Florencio. Pasa adelante, está en su casa. Coralia, señor Erasmo. Hola. No pensé que vendrías ahora por la mañana. Te esperaba por la noche. ¿Quieres un poquito de café? Bueno. Siéntate, por favor. Es que sentí el deseo de ver a mi hija y darle un beso de buenos días. Y bueno, aparte de eso, quería contarte que le confesé a mi sobrina Lisa que Andrea es mi hija. ¿Y cómo lo tomó ella? Porque el día que yo fui al gimnasio me trató bastante mal. Bueno, perdóname, pero se ve que es una muchacha muy altanera. Yo espero que Lisa le tome cariño a Andrea. Que se quieran como primas que son. Qué bien, qué cosura. Como está esa princesa. ¿Qué? Imagínate, Luna, que anoche Bárbara descubrió toda la verdad. Ya sabe que María Clara es el gran amor de mi vida. Ay, Dios mío. ¿Cómo se pondría la señora Bárbara? No, ni me lo digas. Me imagino que quería hasta matar a la pobre María Clara. ¿Sí o no? Sí, sí, no te equivocas. Pero Bárbara se puso como loca. Hasta sacó una pistola para matar a María Clara. Ay, bendito sea el señor. Tremendo susto que se llevarían. Si no es porque yo intervengo, María Clara en este momento estuviera muerta. ¿Qué haces aquí? Mira, no te atrevas a hacer algo porque voy a gritar, Bárbara. No temas, querida cuñadita. No será agrediéndote como pienso vengarme de ti. No te preocupes. Te voy a destruir poco a poco, ya verás. Mira, Bárbara, vamos a conversar. Te prohíbo que hables. Te callas. No voy a permitir que te acerques a Carlos Raúl. Aunque vivamos en la misma casa, no quiero que te le acerques. Entonces, día y noche, los estaré vigilando a los dos. Entonces, ¿cómo terminó la noche fatal? Menos mal que Bárbara se quedó dormida. La que sí estaba muy asustada es María Clara. Ella sabe que el odio de mi hermana hacia ella será peor que nunca. Si antes lo odiaba, ahora será un lobo feroz. Tú me vas a disculpar que me metas en los asuntos de familia, Lisandro, pero ¿tú no crees que sería mejor que María Clara se mudara con su hija de esa casa? No, eso no es posible, Yesenia. Mi abuela dejó una cláusula en el testamento diciendo que María Clara está obligada a vivir en esa casa o pierde toda la herencia. No sé, pero yo te noto como... como angustiado. Lo estoy. Me duele mucho ver sufrir a María Clara. Qué bonito es que a una la quieran hacer. Lamento la situación tan terrible por la que estás pasando. Yesenia, créeme que te agradezco mucho tu apoyo. No, 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 no tienes nada que agradecerme. Además, siempre puedes contar conmigo. No sé. Hay una expresión en tu rostro que... me recuerda mucho a alguien. Ahora que ya se durmió la niña, podremos conversar. Siéntate. Cuéntame, ¿cómo te fue anoche en la galería, María Clara? Por una parte, todo fue tal cual lo planeamos. Con lo que usted me enseñó, ni Bárbara ni Vilma pudieron ni burlarse de mí ni humillarme. Me alegro que haya sido así. Pero, ¿y por otra parte, qué fue lo que pasó? No pudo ser peor. ¿Peor? Sí. Sí, porque Carlos me llevó a rastras hasta el estacionamiento y allí me besó a la fuerza. Y Bárbara nos descubrió. No me vas a decir que Bárbara descubrió que tú eres el amor de Carlos Raúl. Así es. Así es. Y se puso como loca y quiso matarme con una pistola. Ay, bájame Dios. Pero, pero qué imprudencia de Carlos Raúl. Yo no sé qué hacer, señora Victoria. De verdad, estoy muy nerviosa. Yo creo que debes estar muy alerta porque Bárbara es una enemiga muy peligrosa y no es fácil de vencer. Tú tienes que seguir superándote, María Clara. Tienes que seguir puliéndote. Vamos a seguir las clases todos los días. Sí. Sí, eso es lo que yo quiero. Yo quiero aprender porque quiero llegar a ser muy fina, muy distinguida, muy culta. Así será. Pero bueno, a ver, cuéntame qué fue lo que pasó cuando llegaste y te vieron tan transformada. Bueno, todos se quedaron sorprendidos. Carlos se quedó con la boca abierta y todo. Cuando me vio llegar tan cambiada y del brazo de Lisandro, claro. Todo iba perfectamente bien hasta que Bárbara se enteró de la verdad. Mira, yo creo que no te debes angustiar más. Esa era una verdad sostenida por hilos muy finos y tarde o temprano tenía que quedar al descubierto. Gracias por aceptar mi invitación, Vilma. No tenía por qué no hacerlo. Pero quiero decirte que no estoy dispuesto a seguir perdiendo el tiempo contigo, Vilma. Sabes que estoy muy enamorado de ti. Pero yo siento que estamos jugando al gato y el ratón. Y tú sabes que a la larga el gato siempre termina atrapando al ratón. ¿Confía en eso? ¿Aceptarás casarte conmigo porque puedes llegar a amarme o por despecho? Tú sabes bien que yo amo a mi primo el muñeco precioso. Tarde o temprano me saldré con la mía. Te haré mi mujer. Bárbara, me has dejado sorprendida con lo que me acabas de contar. Pero no creas. No creas. Esto no se va a quedar así, Melissa. Esa costurera me va a pagar una a una todas las que me debe. La voy a destruir. ¿Pero qué piensas hacer para destruirla, Bárbara? No lo sé. La voy a hacer pasar por loca. Sí, eso es lo que voy a hacer. La voy a hacer pasar por loca. La voy a meter a un manicomio por el resto de su vida, Melissa. Y eso fue todo lo que pasó anoche. ¿Y te parece poco? Nos has dejado pasmados. Bueno, y la culpa de todo la tiene Carlos Raúl, porque él... No, Andrea, no. Yo también soy culpable. Porque yo no debí dejarme llevar por él. Es más, yo debí ponerlo en su lugar, no sé, darle unas cuantas cachetadas delante de todo el mundo en la galería. No dejarme llevar al estacionamiento para que me besara. Pero es que, bueno, fui débil. Fui débil porque yo no quería llamar la atención. A lo de chopecho, María Clara. Ahora tienes que cuidarte mucho de Bárbara. Te debe estar odiando con todas sus fuerzas. Esa mujer está loca, mi amor. Hasta intentó matarte. Yo entiendo la situación de Bárbara. No, no, hermana. Tampoco vengas a justificar a Bárbara. Porque ella es la verdadera intrusa en el camino de Carlos Raúl. Mira, tú estabas antes en la vida de Carlos Raúl. Y ella apareció para quitártelo. Eso es verdad. Más bien fuiste demasiado decente, Clarita. Tú nunca le has restregado la verdad en la cara. Lisandro, tenemos que hablar. ¿Ah, sí? ¿Y sobre qué vamos a hablar? ¿Sobre tu imprudencia? Por negarte a aceptar que perdiste para siempre a María Clara, ya Bárbara descubrió toda la verdad. Sí, yo sé que todo lo que está pasando es por mi culpa. Y créeme que lo siento, que jamás hubiese querido que las cosas llegaran a este extremo. Es tarde para arrepentimientos. Pero eso sí, te prohíbo terminantemente que te acerques a María Clara. Ella es mi legítima esposa y tú no tienes ningún derecho a acosarla. Y mucho menos a besarla. Si te atreves a hacerlo de nuevo, te juro que te reviento la cara sin contemplaciones. Lisandro, yo solo quiero que me respondas algo sinceramente, ¿sí? Lisandro, María Clara ya se entregó a ti. Ya te corresponde como esposa. Me parece una falta de respeto a tu parte hacerme esa pregunta y yo no tengo por qué respondértela. Perdóname, Lisandro, pero yo necesito saber si... No, 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 no. Yo no pienso saciar tu curiosidad, claro, Raúl. Lo que ocurre entre mi esposa y yo en la intimidad a nadie le importe, mucho menos a ti. Sí, claro. Tienes razón. Perdóname nuevamente. ¿Cómo se me ocurre preguntarte algo así? Además, es evidente. Ustedes están casados, duermen en el mismo cuarto y en la misma cama. Es evidente que sí es tuya. Nadie podrá defenderte mejor del odio de Bárbara que Lisandro y el propio Carlos Raúl. Ay, no, señor Ferrer, no. No, yo no quiero que Carlos haga nada por mí, de verdad. Es que antes de salir esta mañana de la casa, Bárbara entró a mi cuarto para advertirme que no me acercara a su esposo. Que aunque estemos viviendo en la misma casa, quien lo viera. Bueno, mi amor, en eso ella tiene razón. No, claro que tiene razón, madrina. Y la primera que ha querido mantenerse lejos de Carlos ha sido yo, por respeto a Lisandro. Yo no quiero que se manche su buen nombre. Hermana, ¿por qué no olvidas a Carlos Raúl? De una vez, ese hombre te ha hecho sufrir demasiado. Lo que deberías hacer es más bien querer a Lisandro, que ese hombre es bueno y sí merece tu amor. Gracias por hablarme así, hermana. Y bueno, aunque sé cuánto te duele que Lisandro no te haya elegido a ti, y que me aconseje que lo ame y que trate de ser feliz con él me demuestra que tienes un gran corazón. Gracias. No se puede negar que la naturaleza de Lisandro es infinita. Se casó contigo sabiendo que no lo quieres. A mí me gustaría verle la cara a Carlos Raúl. Ya es hora, mi amor, que desaparezca de tu vida de una vez y para siempre. ¿Hasta cuándo vas a seguir sufriendo por su culpa? Gilberto insiste en que me case con él. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a aceptarlo? No sé, Melissa. Me siento tan despechada. Pero sí, creo que finalmente voy a aceptar casarme con él. Pues me parece muy bien, prima. Gilberto es un hombre muy apuesto. Y si te vas a quedar esperando a que Lisandro se olvide de la costurerita, creo que te vas a poner vieja. Bueno, aunque me case con Gilberto, eso no quiere decir que renuncie a Lisandro. Ay, Vilma. Pero tú estás enamoradísima de tu primo. Es para mí un reto conquistarlo, Melissa. Me da rabia su indiferencia. Hola. Hola y adiós. Tengo muchas cosas que hacer. Bye, Bárbara. Adiós. Vamos, Melissa. Yo te acompaño hasta la puerta. Sí. ¿Y tú cómo te has sentido? Hice todo lo que tenía pendiente en el hotel y vine a pasarme el resto del día contigo. Qué bueno. Es evidente que el cargo de conciencia te está matando. Me engañaste, Lisandro. ¡Me fallaste como hermano! Bárbara, si nunca te dije quién era en verdad, María Clara, y qué significaba en la vida de Carlos Raúl, fue para no hundirte más en la desesperación. No sabes cómo te lo agradezco. Lo que tú no has entendido es que esa mujer es una maldición para mí. ¿Sabes lo que quiero? No quiero que tengas hijos con esa mujer. Y ahora más que descubrí que su hijita es hija de Cami Roja. No quiero que nuestra sangre se funda con esa mujercita. Bárbara, por favor, ya. Ya. Ponle un freno a tu odio, por favor. O vas a terminar volviéndote loca. Loca. Claro. Me imagino que te gustaría que yo me muriera. De esa manera todos, todos, descansarían en paz, ¿no es así? Porque yo, yo soy la mala, la incomprensible, la egoísta, la que no vale como hermana, la que no vale como mujer, la que no vale como persona, ¿no es así? Te voy a entrar a la oficina del señor Lisandro. ¿Peleaste con él? No. No peleamos, pero la situación entre nosotros está difícil. Y más después de lo que pasó anoche. Yo no sé, Luna, yo me siento en un pozo de confusiones. Claro, debo reconocer que tengo la voluntad bastante débil. jamás debí aceptar casarme con Bárbara a pesar de su insistencia. Ese fue tu gran error. Con la única que debiste haberte casado es con la pobre María Clara. Lo sé, Luna, pero la falta de dinero, la necesidad, el deseo de ser alguien para ofrecerle a María Clara una vida llena de lujos y comodidades fue lo que me arrastró ese matrimonio al que no supe oponerme. Tienes que liberarte de la señora Bárbara. Ahora menos que nunca puedo hacer eso. Bárbara está esperando un hijo mío. Claro. El que te separes de tu esposa no quiere decir que te vas a desentender de ese hijo que ella espera. Mira, tú puedes mudarte a tu propio apartamento tú solo. Y ahí puedes velar por tu hijo cuando nazca. Hoy, perdón. Pero mira, Carlos Rebón, aquí lo importante es que te liberes de esa influencia que ella tiene sobre ti. Aquí la única solución es que te safes de esa mujer que tanto daño te ha hecho. No sé, Luna, no sé. No sé qué voy a hacer. Yo la verdad es que me siento desesperado. Yo me siento atrapado en un callejón sin salida. Tú no has sido una mala hermana. Yo te quiero. Yo te quiero. Siempre hemos estado unidos. Siempre. Pero es evidente que estás obsesionada con el odio que sientes hacia María Clara. Si sigues así, te vas a enfermar de los nervios, por favor. No. Tú estás equivocado. Yo no me voy a volver loca, no. Pero tengo razones suficientes para odiar con todas mis fuerzas a esa mujer. Ella me destruyó a mí. Y ahora seré yo quien la destruya a ella. La voy a destruir. Eres secreto de amor. Se decreto. Eres secreto de amor. Se decreto. Ay, Dios mío. Luciano no responde a su celular. ¿Dónde estará? Buenos días, mi amor. ¿Dónde pasaste toda la noche? Victoria, por favor. No me preguntes ahora, ¿sí? Mira, quiero darme una ducha bien caliente, relajarme para volver a salir. Espera. Estabas con ella. Con Pierina. Dormiste con esa mujer. Victoria, por favor. No me preguntes ahora, ¿sí? Más tarde hablamos. Sí, seguramente Luciano volvió con Pierina. Ella es tan joven, tan bella. Y yo, ¿yo qué soy? Una mujer madura. Una mujer que al parecer ya no tiene derecho a amar y a ser amada. Ni menos a un muchacho joven. Luciano me está abandonando. Tarde o temprano volverá con su exesposa ya cansado de mí. Clarita. Voy a aprovechar que tu hermana se metió en su cuarto y que ella se fue a Erasmo Ferrer para contarte algo. ¿Sin qué cosa? Siéntate, mi amor. El padre Alberto te mandó una carta desde Venezuela. ¿Y eso? Es una carta donde la dueña de la pensión donde vivían Teresa y tu verdadera mamá te cuenta toda la verdad sobre tu origen. ¿Cómo es eso, madrina? Bueno, al parecer esta señora que se llamaba Mayra y que murió hace unos días sabía el nombre de tu verdadera familia. El nombre de tu papá, pues. Ay, no puede ser, madrina. Eso sería maravilloso. Así voy a poder saber quién es mi papá y si tengo hermanos. Apenas llegue la carta, te vas a enterar de todo, mi amor. No, Luna. Ahora menos que nunca me puedo apartar de Bárbara. Entonces, ¿por qué anoche te acercaste a María Clara? Si lo hubieras visto, Luna. Anoche María Clara estaba preciosa. Estaba linda. Parecía una diosa. Yo lo que quería era robarle un beso. Decirle lo que estaba provocando dentro de mí. Decirle que... que el deseo que tenía de tenerla me estaba quemando por dentro. Quería hablarle de nuestro amor, Luna. Porque yo la amo. Yo sinceramente amo a María Clara. Y la vida es tan corta, tú te pones a ver. La vida es tan corta, Luna. Y el sufrimiento que sentimos los dos por estar separados es tan largo, tan pesado. Yo lo que quería era rozar sus labios, recorrerla completa y hacerla mía. Solo mía. Ay, qué palabras más lindas. Cuando la llevé al estacionamiento, lo que yo quería era protegerla contra mi pecho, nada más. Quería hacerla sentir el cielo con mi amor. Pero yo sé que ahora todo eso va a ser imposible porque... Bárbara ya conoce a su rival. María Clara y yo jamás volveremos a estar juntos, Luna. Ay, Carlos Raúl. Yo te veo muy atormentado. Sí. Es que es así. De verdad estoy atormentado. Quiero ver esta, por favor. Sí. Creo que esta es perfecta para mí. La compro. ¿Cómo no? Ay, Lluvia. Prepárate. Bárbara no pudo destruir a la costurerita. Pero yo sí voy a acabar contigo. De otra manera. Doctora, ¿cómo está Pierina? Mal. Se niega a empezar el tratamiento que tanta falta le hace para detener el avance del virus. Dios mío. ¿Y cómo podemos hacer para que siga el tratamiento? Nadie la puede obligar. Debe hacerlo por decisión propia. Si la paciente sigue así, sus días están contados. encerrar a la costurera en un manicomio. Sí. Esa sería la solución para quitarle todo lo que me robó a mí. Todo lo que le robó a los serranos Zulbarán. Sí, diga. ¿Cómo está la pobre esposita engañada por su esposo al marginal después de haber descubierto su traición? ¿Para qué llamas estúpido? ¿Estúpido? ¿De verdad tú piensas que el estúpido aquí soy yo? No serás tú la estúpida porque dijo que se burlaron, Barbarita. No me llames más. Te voy a pedir que te olvides de este número telefónico. La verdad, chica, que tú sí tienes mala suerte. Tú debes tener un problema porque a ti todos los hombres te engañan. ¿Yo? Bueno, yo te engañé en la hacienda con tu mejor amiga. Y ahora el marginal de tu esposo te engaña en tus propias narices con la costurera. ¿A él sí le vas a perdonar esta infidelidad? ¿O lo vas a sacar de tu vida como hiciste conmigo? Contéstame, dime algo. Mira, no seas imbécil. Lo que yo haga o deje de hacer no es tu problema. Qué horror, Barbarita. Tu esposo prefirió a una simple mujercita de un barrio de Caracas antes que a ti, chica. A la importante Bárbara Serrano Sulbaral de la que nadie, nadie se burla. Mira, la verdad es que el marginal tiene buen gusto. ¿Oíste? Porque María Clara está bien bella. Y ahora más que se acomodó. Déjame decirte que puedo enamorarme de ella y olvidarme de ti. ¿Ah, sí? Pues muérete, Braulio. ¡Muérete! Porque si lo que pretendes es volverme loca, te equivocas. ¿Me escuchaste? ¡Te equivocas! ¡Hey! Braulio. ¿Cómo estás, cuñadita? Bien. ¿Y tu hermano? Bueno, el perfecto de mi hermano debe estar trabajando en el bufete. Perfecto. Ven que necesito pedirte un favor. ¿Cuál? Braulio, quiero que me consigas la dirección de lluvia. ¿Eso para qué? Bueno, para... para insultarla y reclamarle que se sigue metiendo entre Reinaldo y yo. Lo siento, cuñadita, pero yo no tengo la dirección de la cachifa. Ay, pero consíguemela. Mira, lo que tienes que hacer es irte al hotel donde ella trabaja, esperas que salga y la sigues para su casa. Yo no te lo puedo hacer todo, Melissa. Hola. Hola, mi amor. ¿Me dijo Natalia que fuiste a visitar a tu madrina? Sí, la quería ver. A ella y a mi hermana. Ajá. La verdad es que quiero pasar el menor tiempo posible aquí en la casa. María Clara, no necesariamente tienes que esconderte ni tratar de no estar aquí. Esta también es tu casa. No me quiero encontrar a tu hermana. La casa es muy grande. No tienes por qué toparte con mi hermana todo el tiempo. Al que sí tienes que evitar es a Carlos Raúl. No te preocupes que Carlos va a ser para mí como una extraña. Yo te voy a respetar siempre. De verdad. Luciano. Luciano. ¿Dónde? ¿Dónde estás? Ven. Ven. Yo te quiero ver, Luciano. 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 Hola, costurera. O tengo que llamarte robamaridos. Yo no soy ninguna robamaridos, Mima. Ah, no. Ay, pero no seas cínica, chica. Yo misma te vi besándote en el estacionamiento con Carlos Raúl. Fui yo quien buscó a mi prima para abrirle los ojos de una vez y por todas. Eres mala, Vilma. Es que el veneno se te sale por los poros. Por culpa de tus chismes casi propias una desgracia, ¿sabes? Ay, me hubiera gustado mucho que Barbie te matara. ¿Y no te hubiese importado que tu prima terminara en la cárcel? ¿Es eso lo que la quieres? No. No. Por favor, que estoy diciendo, si tú no quieres a nadie, eres demasiado mala, Vilma. ¿Y tú quién te crees para hablarme así? Tú perdiste a Charlie porque él te comparó con Bárbara y se dio cuenta que tú no valías nada y por eso fue que se casó con ella. Y tú por venganza lo quieres recuperar y eres tan resbalosa que hasta a una hija le diste. Ay, mira, ya, Vilma, ya. Hazme el favor y te largas, ¿sí? Estás demasiado podrida y no quiero que estés cerca de mi niña. Así que vete. Tu reinado se va a acabar muy pronto, costurera. Ya mi prima sabe quién eres en realidad y te va a tener muy vigilada. Y yo, yo también te voy a vigilar. Tanto Bárbara como yo te vamos a cobrar muy caro haberte cruzado en nuestro camino y haberte empecinado en nuestros hombres. Pobre de ti, María Clara. No sabes lo que te espera. Un verdadero infierno. Volverte completamente loca es lo único que te salvaría de sufrir tanto. me asusté tanto cuando, cuando me desperté y no te vi. Estoy aquí, Perín. No tengas miedo. Luciano, sácame de este hospital. Yo no me, yo no me quiero morir aquí. Pero, Pirina, ¿cómo? Por favor, sácame de aquí. Llévame. No. No me dejes morir entre estas cuatro paredes. Pero, ¿para dónde te voy a llevar, Pirina? Mira, tú no puedes estar sola en la casa. Necesitas que alguien que alguien te cuide. No, 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 no me importa, estar sola. Pero, por favor, sácame de aquí. Yo no me quiero morir en un hospital, es tan frío. Te lo veo. Vengo a invitarte a tomar una copa. No, Yesenia, mira, la verdad es que no tengo ganas de salir a tomar nada. Carlos Raúl, tú tienes que despejarte y además no tenemos que salir a ninguna parte, podemos quedarnos aquí mismo en el hotel, en el Bienobar. No, no, no. ¿No te importaría quedarte aquí en la oficina? Es que lo que pasa es que no quiero salir, no quiero ver gente. Ah, entiendo. Eh, mira, Carlos Raúl, a pesar de que yo no me quiero meter en tus cosas, yo tengo que decirte que, que bueno, que tú tienes que tratar de olvidar a María Clara y mucho más después de lo que pasó anoche. Yesenia, yo jamás voy a olvidar a María Clara. Sí, me imaginé que ibas a decir eso. María Clara forma parte de mi vida. Ella está muy dentro de mí, Yesenia. Nunca la voy a olvidar. Tenemos que ser muy cuidadosas con la costurera, Barbie. ¿Por qué lo dices, prima? Bueno, es que si la tratamos muy mal, se podría largar de esta casa y gastarse todo nuestro dinero. O bueno, como es tan estúpida, es capaz de donarlo todo a una institución benéfica. Sí, tienes toda la razón. Esa barriotera es capaz de todo. Tan mosca muerta. Sí, con esa carita así, tan angelical, pero en el fondo es una leona. Es que no puedo creerlo. ¿Cómo pudo disimular delante de mí que ella era el gran amor de Carlos Raúl? ¿Cómo pudo engañarme como para no darme cuenta que ella era la mujer de su vida? Ay, del agua mansa. Pero no importa. Nosotras vamos a recuperar lo nuestro. Yo pienso pelear a muerte contra esa mujer, primita, ya verás. Voy a pelear a muerte todo lo que nos pertenece de una vez y por todas. Bueno, turco, muchas gracias por traerme. Así que la sirvientica esa de lluvia vive aquí. No te preocupes por eso, balo de agua. Para eso somos los amigos, para hacernos favores. Bueno, ¿y no quieren pasar a tomarse un cafecito y que mi tía Juliana les vea las cartas? Ay, sí, sí, vamos a leernos las barajas, sí, para ver cuándo nos vamos a casar tú y yo, Lunita. No, qué cartas y qué cartas. Mira, llévanme a un buen restaurante que tengo hambre. Bueno, este, será en otro momento entonces. Pueden volver cuando quieran. Gracias. Chao. Tormenta. Ay, balo de agua. Adiós, amiga. Chao. Muy bien, muy bien. Muy pronto te voy a quitar de mi camino y del camino de mi Reinaldo. Sirvientica necia. Natalia, ¿y mi esposa? La señora salió, pero no me dijo para dónde iba. Solo me pidió que le cuidara a Teresita. Yo quiero que sepas que siempre voy a ser tu amiga, que aunque haya pasado lo que haya pasado entre nosotros, siempre puedes contar conmigo. gracias por ser tan buena y comprensiva, Yesenia. Buenas noches. María Clara. Bueno, hermano, yo me voy. Esta noche tengo una salida con una niña que está y me está volviendo loco. Bueno, mira, dile a esa amiguita tuya si no tiene una hermanita que esté rica. ¿Me la presentas a mí? Ah, bueno, yo le digo. Dale, pues, esa segunda ahí. ¿Eso fue un tiro? ¿Eso fue un tiro? Son un tiro frae de la casa. ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Auxilio! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Alexander? ¿Qué pasó? No sé, me dispararon en una pierna. Ayúdame, bro. ¿Pero quién? ¡No sé! Me salgo, hermano. Ayúdame. Tranquilo, 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 tranquilo. Quédate quieto, quédate quieto. Tranquilo. María Clara. ¿Pero qué haces aquí? Tú y yo necesitamos hablar. Buenas noches, María Clara. Qué sorpresa verte por aquí. No pensé que después de lo que ocurrió anoche en la galería de pintura fueras capaz de acercarte nuevamente a Carlos Raúl. Tú tampoco deberías acercarte a él. Te recuerdo que es un hombre casado y su esposa es muy celosa. Pero yo no veo por qué Bárbara deba sentir celos de mí. Yo soy simplemente una amiga de Carlos Raúl. Y bueno, claro, la dueña de la disquera que lo contrató como pianista. La verdad es que más que despertar los celos de Bárbara, creo que estoy despertando a los tuyos. Yo por el único hombre que sentiría celos es por mi esposo Lisandro. Las mujeres que se le acercan a Carlos me tienen sin cuidado. los dejo para que conversen. Hasta luego. Chao. Con permiso. ¿Y eso que viniste hasta acá? No podemos hablar en la casa, así que me vine al hotel. Ah, bueno, perfecto. Toma asiento. Bueno, dime, ¿qué será lo que me vas a decir? Que no quiero que te me acerques más. Que aunque el destino nos puso a vivir bajo el mismo techo, debemos tratar de encontrarnos lo menos posible. Si nos cruzamos en un pasillo, en el comedor, en la sala, donde sea, te pido que no me dirijas la palabra. Ignórame, porque yo te voy a ignorar. Es lo mejor para todos. Sí, claro. Y también me vas a prohibir que vea a mi hija, ¿verdad? Si Bárbara te ve cerca de ella, se puede molestar. Teresita es mi hija, sí. A mí no me interesa lo que piense Bárbara. María Clara, espera. Yo quería decirte que, bueno, que Yesenia es solo una amiga. Si tienes algo con ella y sea el problema tuyo, Carlos. ¿Estás celosa, verdad? No. No. Nadie me vio. Ahora viene la segunda parte de mi plan. Yo no pierdo las esperanzas de ganarme el amor de tu mami algún día, Teresita. Hola. Ay, ¿cómo está mi princesa? Vengo con mamá. ¿A dónde fuiste tú a estas horas de la noche? Estaba en... en el restaurante con Florencio. Es que necesitaba hablar con él. Adelante. Permiso. No sabía que ella había regresado a María Clara. Señor, ya la cena está servida. Ah, bien. Pasemos al comedor. No. Por orden de la señora Bárbara. Ella no quiere que tú vayas a comer con todos en la mesa. A ver, a ver, a ver. ¿Eso digo mi hermana? Sí, señor. La señora Bárbara no quiere ver aparecer a María Clara más por el comedor. Bárbara está muy, pero muy equivocada si piensa que voy a permitir algo así. María Clara es mi esposa. No. 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 Buenas. Hola, Charlie. Llegas a tiempo de cenar con nosotras. Solamente estamos esperando por el muñeco precioso. Permiso, señora Bárbara. ¿Ya puedo empezar a servir? Si mi hermano se va a seguir tardando, será mejor que sirvas, Natalia. Enseguida. No, Natalia. Faltamos mi esposa y yo. Siéntate, mi amor. Yo ordené que esta cenara en su cuarto. María Clara no va a comer en su cuarto. Siempre ha comido aquí. Incluso antes de ser mi esposa. Natalia, por favor, sírvele también a mi esposa. Enseguida, señor Pizano. Raulio. ¿Es esto aquí? ¿Ah? Dímelo. ¿Le pasó algo a mi mamá? Contéstame. ¿Estás aquí por mi mamá? ¿Qué le ocurrió? Dime. No tienes ningún derecho en ponernos la presencia de esta mujer en esta mesa. ¿A qué no tiene ningún derecho de mandar a comer a María Clara? Solo a su cuarto eres tú. Ay, es el colmo que te pongas en contra de tu propia hermana por defender a esta barriotera, muñeco. Milma, cállate, por favor, ¿sí? No le eches más leña al fuego con tus comentarios. No lamento, pero muchas cosas en esta casa van a cambiar desde mañana. Y te guste o no, costurera, vas a vivir encerrada en tu cuarto exclusivamente. ¿Y a ti qué es lo que te pasa? No me pasa absolutamente nada. Así lo dispongo yo y así va a ser. Y en cuanto a ti, costurerita de los infiernos, será mejor que te levantes de esta mesa porque no soporto tu presencia aquí. Sí, sí me levanto, Bárbara, pero no porque tú lo ordenas, porque esta casa también es mía. Si lo hago es porque así lo deseo. Es más, chica, quédate tranquila. Yo me voy de esta casa porque no soporto vivir más con el odio injustificado que me tiene. Ay, qué barbaridad. Tan digna la costurerita. Odio injustificado no puede ser que seas tan descarada. ¿No recuerdas que te encontré en el estacionamiento de la galería de pintura? Me estabas robando a mi esposo. Eres una cualquiera. Eres una golfa. Asumo mis errores, pero déjame recordarte que si alguien robó a alguien, fuiste tú a mí. Tú llegaste a la vida de Carlos después que yo. Tú te casaste con Carlos sin averiguar si existía una costurerita en su vida. No me hables de robos, Bárbara. Aquí está muy claro quién robó a quién. María Clara. María Clara. María Clara. María Clara. Anda. Corre detrás de ella, de esa mujercita altiva y soberbia. Corre. No, Bárbara. No voy a correr detrás de María Clara. Pero todo lo que te dijo es cierto. Tú te casaste conmigo sin averiguar si existía otra mujer en mi vida. Y si no existía. Pero yo la engañé. En dado caso, ella es la que nos debería odiar a nosotros. Porque nosotros la destruimos la vida. Dime. ¿Le pasó algo a mi mamá? ¿Está internada aquí? No, Braulio. A tu mamá no le pasó nada. Entonces, ¿qué hacías aquí? Es por Pierina. Está muy mal. ¿Qué le pasó? Ella... Ella... Ella está en esa habitación. de Pierina. Braulio... ¿Viniste? Tranquila, tranquila. ¿Qué te pasa, ah? ¿Por qué estás así? Yo estoy muy grave. Me voy a morir. No, no, no. ¿Por qué dices eso? ¿Qué te pasa? Braulio, yo... Yo tengo sida. Vamos de esta casa, mi vida. No te preocupes, que ya nos vamos de aquí. María Clara, María Clara, ¿qué vas a hacer? Me voy de esta casa, Lisandro. Ya no tengo por qué seguir soportando las humillaciones de tu urbana ni de vida. Tú no te puedes ir de aquí. Tú no te puedes ir de aquí, por favor. Ay, por favor, Lisandro, deja que se largue bien lejos. Por supuesto que me voy a ir. Pero como la mitad de esta casa es mía, la voy a vender. Ay, me parece perfecto. De esa manera yo compro tu parte y vuelve a ser exclusivamente de los serranos urbanos. No, no te creas, que a ti no te la voy a vender. Pero por Dios, ¿qué es lo que estás diciendo? Que desde que me conoces lo único que has hecho es querer hacerme daño, Bárbara. Ya no voy a seguir soportando tu odio, ¿me estás entendiendo? No. No, no. Pues la mitad de esta casa es mía y la voy a vender y no te la voy a vender a ti. Y en cuanto a Carlos Raúl, no tengas miedo, mi amor, que yo no te lo quiero quitar. De haberte lo querido robar, como dices tú, lo hubiese hecho hace muchísimo tiempo porque bastante que me ha pedido que nos regresemos juntos a Venezuela. Ay, por favor, cállate, no sabes ni lo que estás diciendo, eres una desfachatada. Ay, bueno, ya, ya me voy. Ay, por favor, lárgate de una vez, porque te conviene irte de esta casa, mi amorcito. De esa manera te ves con tu amante allá afuera, que es mi esposo Carlos Raúl, eres una perdida. No, María Clara, vengo a pedirte que no te vayas. Carlos, quédate en esta casa con tu esposo. ¿Qué te parece, costurera? Mi esposo ha decidido sacarte de su vida, te ha empujado a los brazos de mi hermanito. Y ya no te ama, me ama solamente a mí, ¿me escuchaste? A mí.